¿Cómo te ha ido en este tiempo? Pero el entrevistado sos vos, no yo. Me ha ido bien, me ha ido bien. La verdad que no sé lo que piensa la gente. Yo me siento muy cómodo, la producción genios, la radio también me ha hecho sentir muy cómodo, Maga aquí y Hugo del equipo, dos fenómenos también. Así que la verdad que muy lindo. Me ha gustado mucho la experiencia, a pesar de que no tenía ninguna, conduciendo un programa, pero me voy extrañándolos. Bueno, mira vos. Bueno, ahora contame cómo está la economía. ¿Cómo está la economía argentina, José Luis? Mira, la economía, para poner en contexto lo que pasa hoy, te diría, estuvo a punto de tener una crisis a fin de 2015, y el gobierno de Macri con algunas medidas insuflando expectativas sobre el futuro, logró evitarla, pero bueno, el hecho que la economía esté arrancando de manera muy, muy suavecita es una clara demostración que la crisis no quedó definitivamente atrás. Se está ahí dando vueltas, por eso nadie está demasiado contento con lo que está pasando con la activa económica. Yo te diría, según los datos oficiales, y los datos oficiales ahora son veraces, no se miente como en la etapa kirchnerista, mostraron que en el último trimestre del año pasado la economía creció 0,9%, o sea, nada casi, ¿no? Pero bueno, por lo menos dejó de caer, esa es la buena noticia. Es una buena noticia, claro. Es una buena noticia que haya dejado de caer después de, cuidado, es importante decirlo, después de cuatro trimestres, cinco, perdón, cinco trimestres consecutivos de caída, porque la economía estuvo cayendo desde el segundo trimestre del 2015 y cayó hasta el tercero inclusive del 2016. Luego de más de cinco trimestres de caída, bueno, la economía empezó a recuperarse en el cuarto, pero muy leve, yo creo que en este primer trimestre del 2017 sigue creciendo, pero claro, está creciendo muy poquitito, entonces tenés mucha dispersión, cuando la economía crece muy poco, tenés sectores, cuando vienen de una recesión, inclusive, que todavía están cayendo y otros que comienzan a recuperarse, pero poquito. Por eso es la sensación de insatisfacción en promedio, ¿no? Pero José Luis, ¿esto es un punto de inflexión para un crecimiento sostenido o es un oasis en el medio de una crisis? Yo creo, a ver, crecimiento sostenido claramente no es lo que vamos a crecer durante el 2017, pero yo no descartaría que haber abandonado políticas tan bizarras como las que hizo el kirchnerismo durante algún tiempo te generen alguna recuperación de la economía. De ninguna manera es sostenible lo que va a crecer Argentina en 2017, porque sigue habiendo un déficit fiscal extremadamente elevado, una presión impositiva salvaje, que haya atraso cambiario, pero yo no descartaría que el haber salido del default, el haber dejado de hacerle la guerra al campo, el haber comenzado a tener relaciones más civilizadas con el mundo y de mejor calidad, comparado con las kirchneristas, te genere algún año o años incluso de alguna recuperación económica suave. No hay que descartarlo eso. Pero José Luis, vos mencionabas recién el déficit fiscal y lo hemos hablado inclusive en reuniones privadas, que era muy complicado para un país financiar con deuda, pagar un gasto corriente, ¿no? Es como si uno se endeuda para pagar la luz en la casa. Sí. ¿Cómo se sale de esto? No, salir no se sale sin un golpe muy fuerte en la mesa de parte del presidente, con varias cadenas nacionales explicando la inviabilidad de la situación fiscal. Esto, en parte creo que el macrismo está pagando con estos paros, con estas huelgas, con estas movilizaciones, el no haber sido cruel, cruel, al comentar la herencia recibida, haber tratado con mucho cariño lo que había heredado. Fue muy poco claro acerca del desastre que había heredado. Sin explicitar de manera cruel el desastre fiscal heredado y por lo tanto las medidas duras que hay que tomar, es inviable algún ajuste fiscal. En el corto, pero claro, obviamente, cuando vos no ajustás al fisco como ahora, lo estás financiando con deuda y a la larga el ajuste lo vas a tener que hacer igual, ¿no? Porque cuando tenés que reestructurar una deuda porque no la podés pagar, vos tenés que devaluar y ese día caen los salarios reales de todo el mundo, ¿no? Ahora, mencionabas esto, la desvalorización eventual para salir de una situación que podría llegar a ocurrir y mencionaste antes el atraso cambiario. Según tu opinión, si se puede, ¿cuál debería ser un valor del dólar según indicadores, según algún trabajo que puedas haber hecho? Mirá, yo te diría, hicimos un trabajo con un economista de la Universidad de Chicago, otro de la Universidad del SEMA acá a fin de 2015, con datos hasta 2014, y ya nos daba que el poder de compra del dólar, que es lo que importa, no nos importa el valor del dólar nominal, por lo menos tendría que ser el doble del que teníamos a fin de 2015, así que yo te diría, el poder de compra que tiene que tener el dólar hoy, no dudo que es el doble del que tenemos hoy, el poder de compra, ¿no? Porque después de evaluar, vos tenés inflación, el tema que te vuelve a comer el poder de compra que ganaste. Por eso no tiene mucho sentido hablar de qué valor... Qué valor, claro, nominalmente hablar. Sí tiene sentido hablar, por ejemplo, de las cosas que deberías hacer para que salgas de la trampa al atraso cambiario, pero claro, pero todo es costoso. A ver, después de 12 años de populismo, yo te diría, casi escatológico, es medio complicado salirte de pagar costos severos de salir de eso. Si el macrismo realmente quiere salir de eso, creo que se ha equivocado y feo en no haber explicitado el desastre que había heredado y aplicar las medidas duras para remediarlo. Última. He preferido negar el desastre heredado o disimularlo y seguir más o menos en la misma senda económica, ¿no? Te hago la última, José Luis. Uno de los problemas mayores de la sociedad argentina, recuerdo, era el tema de la inflación, 41% el año pasado, y cuando comienza a verse o a sentirse, o por lo menos en los indicadores que ahora, como decías, un poco más verídicos da el gobierno, la CGT dice, la inflación está bajando a costillas nuestras. Es como la gata flor, o sea, antes el problema era la inflación. Ahora que la inflación está bajando, es a costa de la CGT o de quienes ellos representan. ¿Qué opinas en relación a cómo se está bajando la inflación? Si realmente lo que el gobierno está haciendo sirve para bajar la inflación y esto obviamente y claramente no atiende las necesidades de los trabajadores, esta modalidad. Mirá, la inflación es un fenómeno monetario, así que bajar la velocidad a la cual se emite dinero es la única cura a la larga que tiene la inflación, así que en ese sentido el gobierno está haciendo bien las cosas. Ahora, el hecho que uno tenga impactos recesivos por el frenate que el gobierno le puso a la velocidad con la cual se emitía es como consecuencia que cuando se produce el apretón monetario a no generarse demasiada credibilidad y explotar la demanda de dinero y la actividad económica, el apretón monetario termina siendo recesivo. Pero no es que el apretón monetario en sí mismo sea recesivo. Lo que hace recesivo el apretón monetario es que no sea demasiado creíble el programa. O sea, en algún lugar, el hecho que nadie se esté volviendo loco por invertir en Argentina, fierro, no fierro, enterrar fierros acá, montando fábricas quiero decir, sino que por ahora es una especulación más bien de tipo financiera con acciones y bonos, es lo que está provocando que el apretón monetario sea recesivo. Pero no es que se baja la inflación a costa de los puestos de trabajo, no es así. El apretón monetario es la única cura para bajar la inflación. Si eso te da recesión es porque el ajuste, el apretón, el programa no es demasiado creíble. Y esto es parte del problema que sufre el macrismo con su programa. José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención en atendernos y es un gusto, por supuesto, hablar contigo. Gracias por el llamado y felicitaciones por tu faena. Y bienvenido, Gustavo, por supuesto. No, me voy hoy, me voy. Chao, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Escuchamos al doctor José Luis Espert, economista, que nos hablaba de un montón de temas vinculados, por supuesto, a la economía.